Aquí hemos visto que, vale, hace un for del languages, ¿vale?, del instructor.languages. Aquí sí que hay una cosa inherente a cómo accedemos entonces a la información de instructor, ¿vale? Vamos a crear nuestro primer objeto literal. Un objeto literal, ¿vale? Hemos dicho que se tenía que escribir con las llaves, ¿vale? Y entonces a partir de ahí le tenemos que poner una clave y un valor, ¿vale? Pues, por ejemplo, le voy a decir mi objeto, qué sé, qué sé, name, keyboard, ¿vale? Y le voy a poner un precio, 32, ¿vale? Pero si quiero que sea decimal le voy a poner un punto, no voy a poner una coma, le voy a poner un punto. 32,99, ¿vale? Técnicas de marketing. Acordaos, siempre el punto 99, ¿vale? Va a sumar uno más. ¿Sí? Vale, vamos a ponerle algo más. Podemos hacer esto así, iso code o, yo qué sé, layout, por ejemplo, podemos decir que sea en español, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿y ahora cómo accedo a la información de cuál es el iso code de MyObject? ¿Vale? Pues, una manera muy sencilla. En otros casos es, en otros lenguajes de programación es con la flechita, así, ¿vale? En Javascript para acceder a, tendría que ser de esta manera, MyObject, punto, ¿vale? Y aquí ya veis, al escribir el punto aquí, el id, ya me dice qué propiedades tengo disponibles, ¿vale? Ya he dicho dos palabrotas aquí. Antes he dicho claves o keys y ahora ya he dicho propiedades, ¿vale? En ambos casos me estoy refiriendo a lo mismo, ¿vale? Entonces, de esta manera, puedo hacer una asignación y a partir de ahora, ¿Vale? A partir de ahora, mi objeto, la propiedad de esta del iso code vale en, ¿vale? Que queremos sumarle el IVA, bueno, el IVA da igual, que queremos sumarle más precio al objeto, ¿vale? Le queremos sumar 10 euros, pues lo que podemos hacer es decirle MyObject, ¿vale? Punto price más 10, ¿vale?